El confinamiento general en Austria desde la semana pasada no mejora las cifras de contagios. La incidencia supera los 2.000 casos, por eso en febrero será obligatorio vacunarse. No deseábamos esto, dice la ministra para la Constitución, pero la situación es grave. Solo quedarán exentos de la vacuna quienes tengan motivos de salud. Las multas podrán llegar hasta los 7.200 euros si se pone a otras personas en grave riesgo. El primer ministro griego ha anunciado que los mayores de 60 años deberán vacunarse. Si no lo hacen, a partir del 16 de enero se les podrá multar 100 euros al mes hasta que se pongan las dosis. En Grecia, un 61% tiene la pauta completa. En Alemania, la canciller saliente y su sucesor se han reunido con los Estados federados que quieren más competencias para poder limitar los contactos a los no vacunados e incluso prohibir público en actos masivos. Seguirán estudiando posibles medidas el jueves. Según medios locales, el futuro canciller Olaf Scholz vería bien otro confinamiento y la vacunación obligatoria. Para el premier británico es bastante improbable que Reino Unido vuelva a echar el cierre, aunque desde hoy han vuelto las mascarillas a las tiendas y el transporte público de Inglaterra. Una buena medida, dice Enma. Ya eran obligatorias en el resto del país, que ya suma 22 casos de la variante Omicron.